¿Qué es el trabajo que presentamos para el Museo Bikoitza? El trabajo que presentamos para el Museo Bikoitza se llama Atlas de un imperio de papel, que es una cartografía del Museo San Telmo a través de sus mapas. Hemos pasado mucho tiempo en Gordayúa, donde el museo tiene una gran parte de su colección, de sus piezas, las guarda y las cuida allí. Lo que se ve en la instalación es una animación que se hace con fotografías de muy alta resolución de estos mapas y esta animación la está creando en vivo un algoritmo, un programa informático, que traza como una ruta por todos los mapas en vivo. Esto quiere decir que la pieza estará expuesta durante todo el año, entonces si volvéis en diferentes momentos estaréis en otro punto del camino. Nunca se repite la misma ruta. Es un viaje por el mundo. Y luego también es importante que la pantalla en la que se proyectan estas imágenes es un libro encuadernado a mano que tiene como título Atlas de un imperio de papel en euskera, Paperesco Imperio Baten Atlas A, y por lo tanto es un atlas en blanco. Tiene 540 hojas y ninguna tiene nada. Entonces lo que se proyecta es papel sobre un papel en blanco. Una vez que ya tuvimos la idea y teníamos también acceso a una cantidad de mapas increíble, tuvimos que idear también la forma de poder escanearlas. No podíamos poner los mapas en un escane regular porque eran demasiado grandes y demasiado frágiles. Entonces lo que hicimos fue inventar una máquina con un brazo robótico, con una cámara de fotos y un zoom macro que va sacando cientos de fotos de cada mapa. Entonces pues de fotos de igual de un centímetro o dos centímetros por dos centímetros. Entonces cada mapa estaba compuesto por, échale, 300 fotografías de muy alta resolución. Tiene tan alta resolución que hemos encontrado incluso alguna huella dactilar de un litógrafo. Entonces bueno, pues llegas a ver cosas que no se pueden ver a simple vista. Sí, y bueno, es que como las imágenes son tan grandes de resolución, es muy difícil abrirlas. Incluso en ordenadores muy potentes, es como, sí, es un mundo en sí. Entonces lo que hemos tenido que hacer es recortar cada imagen otra vez en pequeñas imágenes. Y hemos programado algo utilizando las mismas técnicas que los mapas en Internet, que puedes navegar con el ratón, como Google Maps, va muy rápido y puedes hacer un zoom o viajar desde París a Londres en dos segundos. Esas mapas están siempre compuestas por pequeñas imágenes. No estás mirando una imagen de la mapa, sino que es, sí, es un colaje. Pero la inspiración principal ha sido Borges y su idea de la mapa que cubre el territorio. La mapa más perfecta sería la mapa que es de la misma tamaño del mundo que cubre. Sí, y metafóricamente también nos interesa mucho porque al final, si por ejemplo hiciéramos un mapa con toda la precisión posible de Santelmo en este momento, tendríamos que incluirnos a nosotros mismos en el mapa para llegar a ese punto de exactitud. Lo cual nos pareció una idea muy interesante porque al fin y al cabo, el trabajo también se refiere a la institución misma y una reflexión sobre qué tipo de narrativa se puede contar a través de la colección que tiene, dentro de los confines de la colección. Museo Bicoiza es una invitación a artistas contemporáneas de insertar perspectivas innovadoras a la museografía de Santelmo, que es muy importante porque el conocimiento universal no es un horizonte o un punto a que puedes llegar, es algo que siempre se está alejando y tienes que reinventarte cada vez. Gracias. 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 Gracias.